La iniciativa de crear una academia de modelaje acá en nuestro departamento es porque queremos mostrar la belleza que tienen cada una de las mujeres. Sabemos que en Oruro somos mujeres completamente diversas y queremos mostrar el potencial que tiene cada una de ellas y por supuesto mejorar y trabajar en todas las áreas. Es por eso que hemos denominado Belleza Integral. El objetivo principal es que las mujeres crean en ellas, que las mujeres puedan trabajar en las diferentes áreas porque sabemos que Belleza Integral engloba mucho. Queremos que todas ellas puedan ser capaces y puedan también tener conocimientos de nutrición, de oratoria, puedan todas ellas por supuesto sacar el máximo potencial que tienen cada una. El principal proyecto que tenemos es por supuesto hacer labor social, que es algo que nos importa mucho y queremos que las personas que les gusta la belleza también puedan ayudar a otras personas. Y queremos que con las diferentes áreas, con las diferentes capacidades y conocimientos que tenemos podamos hacer algo por los demás. Es por eso que después de toda esta preparación que ya se han tenido, un mes de preparación exactamente, vamos a cerrar todo esto con un desfile de modas. Esto en beneficencia, porque todo lo recaudado va a ser para las aldeas infantiles SOS. Tenemos 30 personas que están participando en este desfile. No ha habido ningún casting, no hemos tenido ningún parámetro porque creemos que todas tienen el potencial, todas podemos lograrlo. Creemos que todas podemos sacar lo mejor de nosotras. Creemos también que cada una puede formarse, no importa la edad que tengan. En este grupo están niñas que tienen 14 años. También tenemos personas que pasan los 30 años. Entonces estamos englobando todo porque estamos mostrando la belleza de la mujer urbana. El mensaje que queremos promocionar durante el evento y después del evento es el hashtag me importan. Porque estamos trabajando para prevenir la violencia hacia los niños. Es por eso que hemos hecho una unión estratégica con las aldeas infantiles SOS. El hashtag que nosotros queremos promocionar es me importan. ¿Por qué? Porque nos importan los niños. Queremos que les importe a toda la gente y dejemos de ser indiferentes. Denunciemos la violencia física y denunciemos la violencia psicológica. Quiero invitar a toda la población urbana a las torres Morgana Terán. Este domingo 1 de julio en el salón de eventos La Florentina vamos a tener un desfile de modas impresionante a partir de las 6 de la tarde. Vamos a contar con diseñadores bastante reconocidos de talla nacional y de talla internacional. Todos cordialmente invitados porque lo recaudado va a ir en beneficio a las aldeas infantiles SOS. Carolina Revilla, belleza integral y las aldeas infantiles SOS. Te invitan al desfile de modas denominado Dame tu mano. Este domingo 1 de julio en las torres Morgana Terán a las 18 horas. No puedes faltar. Estilos nuevos, moda, belleza, música en vivo. Más de 30 hermosas modelos. Tu apoyo ayudará a muchos niños que lo necesitan. Este evento tiene el apoyo de... Este evento se enfocó todo el mundo. ¡Nos vemos los últimosulos!